Es una tarde muy triste pero con muchas satisfacciones porque quiero destacar el accionar inmediato de la policía porque me cansé de escuchar que la gente diga no, pero llamamos a la policía, la policía no vino llamar a la policía nada más no es, hay que jugarse yo fui, me presenté en la policía y hice la denuncia eso es lo que hay que hacer para darle posibilidad a la policía de que acuda al lugar la policía cuando tiene la denuncia hecha actúa y el juez también la prueba la tenemos en que hoy estuvo acá el mismo juez estuvo presenciando el allanamiento y fue el mismo juez el que se llevó preso a este hombre a este asesino yo creo que esto tiene que servirle a todas las personas que maltratan constantemente los animales porque parece que creen que nunca se va a hacer nada que vean que si se hace Bueno Diana, ¿cómo comienza la historia de este animal? Sí, yo tomo conocimiento el martes a la noche de que había un animal muy enfermo por las fotos que me mandó la presidente del barrio la señora Isabel Díaz entonces le dije a ella que iba a ver cómo hacíamos porque esa era realmente una enfermedad zoonótica le pedí si ella tenía alguna posibilidad de acercarlo al centro de zoonosis porque como es de público conocimiento no tenemos vehículos entonces y yo tengo que estar en el centro el día de consultorio entonces le dije sí y ella me dijo que iba a arbitrar los medios yo por mi lado también me moví y conseguí dos personas que iban a poder buscar al animalito pero bueno, se dio un desencuentro ahí entre las personas que iban a poder buscar porque justamente Isabel había viajado no estaba en el momento y encontrar este lugar es muy difícil convengamos que es muy difícil entonces, bueno, quedó como todo para el otro día pero a mí me latía ya de que este hombre algo iba a hacer porque él sabía que se habían movilizado los vecinos pidiendo auxilio para este animalito pero nunca pensé que la atrocidad iba a ser tan grande nunca pensé ¿este animal estaba ya acá? ¿estaba en esta propiedad? este animal era de esta persona evidentemente si no, no lo hubiera colgado y no lo hubiera dejado colgado dentro de su domicilio evidentemente era de él además, el perrito no salía de frente a la casa de él así que no puede decir que no era de él porque el perrito si no hubiera sido de él simplemente se hubiera limitado a correrlo no a ahorcarlo en el fondo de su casa y encima dejarlo colgado como un trofeo de guerra porque yo estuve acá hoy a las 11 y 20 de la mañana y el perro estaba colgado todavía bueno, tenemos entendido que ya justamente han detenido a este hombre sí, está preso está preso yo recién vengo de la comisaría él está preso yo tomé en conocimiento el día martes por medio de una vecina que me mandó una foto de este animalito si bien yo hace dos meses que estoy como presidente tengo varios grupos de vecinos tanto de jóvenes como gente del barrio y una vecina me manda la foto del animalito ya en horas, tardes de la noche entonces yo me pongo en contacto con la señora Diana el día miércoles yo viajo a Monte Carlo por problemas familiares y la señora Diana me comunica que hay dos personas que van a estar al cuidado de este animalito entonces se ponen en contacto conmigo yo me pongo en contacto con esta vecina que me mandó la foto a ver yo estaba lejos pero me pongo en contacto para ver si ella lo vio el día miércoles ya y me dice que en todo el día no le vio al animalito que por ahí ya lo había matado bueno, yo llego más o menos a las 5 y tantito y antes de llegar a mi casa voy a la casa vengo a la casa de este vecino golpeo la mano porque quería ver quería hablarle como vecina por el tema de ver en qué condiciones si estaba el perro porque había dos personas que iban a hacerse cargo incluso yo también tengo una persona que íbamos a llevar la zoonosis pero qué pasa no me atendieron no recibí respuesta me mandaron audios que por ahí el perrito ya lo mató ya era tipo ya iba oscureciendo entonces dije bueno al otro día me llaman o sea hoy me van a buscar a mi casa y me dicen que el perrito estaba colgado de la planta de un naranjo ahí me pongo en contacto con la señora Diana y gracias a ella y a la policía que rápida muy rápida respuesta de la policía todo pero lamentablemente ya muy tarde la idea es el compromiso que uno tiene como vecino y en este caso te completa vos como presidente de Barrial también solicitar el testimonio de cada uno de ellos y que este hecho no quede como en su caso y en su tiempo ha quedado impune sí hoy por hoy los vecinos también dieron una pronta respuesta se acercaron fueron testigos yo mañana el día de mañana voy a estar buscando una firma de los testigos para que sean para que sea más peso ¿entendés? para que esto mañana a las 72 horas no esté saliendo el señor Neo entonces después vuelva a ser lo mismo o peor el tema es ahora también ver la carátula claro la carátula es que este hombre ahorcó al perro no es que el perro que dejó morir el perro colgado el perro no se colgó solo el perro no se enredó en la soga y resbaló yo creo que está clarito que este hombre ahorcó su perro y que lo hace porque justamente como decía Isabel es una persona que cree que puede hacer lo que quiere con la vida del prójimo y a mí me preocupa porque esto también en algún momento este nivel de violencia va en escalada y también le puede tocar a un ser humano